¡Mmm! ¡Qué bonito! ¡Ya estamos en casa, mi amor! ¿Qué, mi amor? ¿Pel? ¡Pásale! Mi amor, sí, te quiero mucho, mi amor, sí, dale, qué bonito con el día somos, sí. Mi amor, voy a salir con mis amigas, regreso de rato, ¿eh? Te portas bien, chao, besitos, portate bien, mi amor, regreso más tarde, ¿eh? ¡Ay, qué bueno que ya se fue esta vieja! ¡Vieja, vieja 2, ven! ¡Ya voy, ya voy, ya voy! ¡Ya se fue la otra! ¡Ya! ¡Qué bueno, qué bueno que se fue! ¡Bien, bien, bien, besémonos! ¡Sí, dame un beso! ¡Otro beso, otro beso, sí! ¡Oh, sí, beso! ¡Oh, sí, otro beso! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Otro beso, otro beso, sí! ¡Besito! ¡Otro beso, más besos! ¡Un beso! ¡Otro beso, sí, dame otro beso! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero qué está pasando aquí, abuelo! ¡Tome, pudiste hacer esto! ¡Cómo engañas, maldito! ¡Pero me las vas a pagar en este momento! ¡Me las vas a pagar! ¡No, no pasa nada, vieja! ¡Me las vas a pagar! ¡Cómo te atreves! ¡Maldito, me las vas a pagar! ¡Qué haces besando a la lisiada! ¡Me las vas a pagar! ¡No, no pasa nada, vieja, vieja! ¡Cálmate! ¡Cálmate, vieja, no pasa nada! ¡Me las vas a pagar! ¡No pasa nada, vieja! ¡Cálmate, cálmate! ¡Cálmate! ¡Avienta eso por allá! ¡Ahí, déjalo! ¡Cálmate! ¡No! ¿Cómo te pasa? ¿Cómo te atreves a besar a la lisiada? ¡Me las vas a pagar! ¡Oh, sí! ¡Me voy a comer una manzana muy rica! ¡Mmm! ¡Porque tengo mucha hambre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me voy! ¡Voy a desayunar un rato! ¡No! ¡Pero qué pasó aquí, viejo! ¡En toda la mentira! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¡Yo también me quiero matar! ¡Mmm! ¡No!